¿Cómo es la continuación? Ustedes el otro año se van a ir a primero medio. En primero medio van a volver a haber potencias. Solo que esta vez más complejos de lo que hemos visto. Por eso les pedí desarrollo Javira, donde les voy a dar más importancia al desarrollo que el resultado que colocaron en la prueba. Entonces ahí tengo que darme el trabajo de comparar el resultado de la prueba webclass con la prueba. Pero como te digo, mi intención es darle más importancia al desarrollo que a la prueba misma. Patricio estaba en las instrucciones y se lo había avisado con anticipación. Pero sí, hay que mandarme el desarrollo. Si sé que ayer no te conectaste Patricio, me di cuenta el tiro. Yo me doy cuenta el tiro cuando estás o no estás en clase. Porque eres uno de los que me pregunta. Por eso sé el tiro cuando no estabas. Y por lo cual me di cuenta que no estabas. Bueno, hace algo. Ordena un poco y mándamelo hoy día. ¿Ya? Porque tienen hasta hoy día para eso. Profe, es que el mío no se entiende. Yo lo hice así como toda el lote en la hoja. Mira, lo mismo que le dije a Patricio. Ordena un poquito para que yo pueda tratar de entenderlo. Y mándenmelo hasta hoy día. Porque recuerden que si ustedes se equivocan, les puedo rescatar puntaje. Y como les voy a dar más importancia al desarrollo que a la prueba misma, si si usted tiene en el desarrollo, lo tiene bueno, y se equivocó al marcarlo en la prueba, obviamente que le voy a cobrar buena eso. Porque el desarrollo está bien. Yo no sé cómo saqué los resultados. Pero mándenme de lo que tengan. Yo no le estoy pidiendo, mándenme las 16. Porque el verdadero y falso, por ejemplo, estamos claros que no necesita desarrollo. Por eso les digo, tienen hasta hoy día, a la noche, para mandármelo. Esa es una de las razones por las cuales la prueba se la di con dos días. Ayer y hoy día. Hola, profe. Hola, Constanza. Profe, yo le mandé las preguntas. O sea, el desarrollo. Sí, sí, vi el correo. Vi que me llegó el correo. No lo abrí. Solo vi que me llegó. Ya. Entonces yo les decía. Ustedes van a ver, seguir viendo potencias el próximo año. Incluso nosotros ahora vamos a ver también un poco de potencia cuando volvamos a ver álgebra. Que ustedes, eso yo lo vi el año pasado. No te voy a mentir, Patricio. Esta semana tengo muchos correos que ver, así que solo vi que me llegó. No lo he abierto. Ahora, en primero medio vuelven a ver mucha de la materia de octavo. Obviamente con un nivel de dificultad un poquito mayor. Y en segundo medio también ven un par de materias de los que estamos viendo. Y dentro de esa materia que ven en segundo medio. Es el concepto de raíces. Patricio, por eso dije que voy a hacerle más prioridad al desarrollo que a la prueba. Si en el desarrollo tú indicas una respuesta, obviamente le voy a hacer más caso a tu desarrollo que lo que marcaste en la prueba. Por eso es lo importante que me envíe en el desarrollo. ¿Qué es el concepto de raíz? Hay que recordar... Obviamente eso no es el concepto de raíz, sino el concepto de potencias. Que es un tipo de multiplicación iterada. Una multiplicación que se ve muchas veces. Donde un valor se repite, se multiplica tantas veces como lo indica el exponente. Eso ya lo vimos. Incluso le estoy dando la respuesta de una pregunta. Donde la base se multiplica tantas veces como lo indica el exponente. Es decir, 5 elevado a 2 es 5 por 5. Lo que no se hace es multiplicar la base y el exponente entre sí. Que no es lo mismo 5 elevado a 2, que es 5 por 5. Que es 5 por 2, que eso es 10. Entonces tenemos 2 elevado a 5, 2 por 2, por 2, por 2, por 2, que es 32. O 10 por 10, por 10, por 10, que es 10 elevado a la 4. O incluso, 22 por 22, por 22, por 22, por 22, que eso es 22 elevado a la 6. Entonces, para entender raíces hay que entender potencia. ¿Por qué? Existen diferentes tipos de raíces, pero la raíz más común es la raíz cuadrada. ¿De qué trata esta raíz? La raíz cuadrada de un número es buscar otro número que si se multiplica por sí mismo, se obtiene el número que estamos buscando. Es decir, que para calcular la raíz cuadrada de un número, tenemos que buscar un número elevado a 2 que nos dé el primer número. Por ejemplo, las partes de una raíz es el índice, que es el pequeño número que está ahí. Si no hay ningún número, va un 2, por si acaso. El radical, que es el nombre que se le da a este símbolo, que es el símbolo de la raíz, la cantidad subradical, que es el número, y la raíz que se refiere al resultado. Entonces, la raíz de 49, hay que ver qué número multiplicado por sí mismo me da 49. 7 por 7. Por eso la raíz es 7. Si no aparece el valor en el índice, lo que les decía, se sabe que va un 2 que no se escribe. Entonces, por ejemplo, raíz de 36, hay que pensar, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 6? o lo que yo les decía. Sí, Patricio, por ejemplo, si fuera raíz de 25, eso es 5. Hay que pensar, 6, ¿qué número elevado a 2 me da 36? 6 elevado a 2 me da 36. Por lo tanto, la raíz de 36 es 6. El 81. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 81? El 9. ¿Por qué 9 por 9 es 81? ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 4? Es decir, 2 por 2. Por eso su resultado es 2. La raíz de 100. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 100? Es 10. ¿Por qué? Porque 10 por 10 es 100. Ahora entendámoslo. ¿Tiene que ser necesariamente un número multiplicado por sí mismo? Sí. Porque, por ejemplo, yo no puedo decir, ah, la raíz de 100 es 4 por 25. ¿Por qué no puedo decir eso? Porque yo sé que 4 por 25 me da 100. Pero, tengo que buscar un número multiplicado por el mismo número me da el 100. Y el único número multiplicado por sí mismo que me da el 100 es el 10. Exacto. Tiene que ser necesariamente un mismo número. Ahora, como les decía, en el caso de la raíz cuadrada, tiene que ser necesariamente un número por otro. Pero, existen diferentes raíces. Incluso vamos a llegar a ver lo que es la cúbica. ¿Cuál es la cúbica? Hay que buscar un número multiplicado tres veces por sí mismo me dé un número. Por ejemplo, la raíz cúbica más fácil es de 8. Que es 2 por 2 por 2. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, sí, ahí tienen un ejemplo claro de lo que es una raíz cuadrada. Una descripción gráfica. Entonces, vamos a calcular algunas raíces. A ver si entendieron, ahora que manejan potencias, esto debías hacerle mucho más fácil. ¿Cuánto es la raíz de 9? ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 9? Sí, es 3. ¿3 o no? Exactamente, Colombo. Exactamente, Patricio. Es el 3. Porque 3 por 3 da 9. Por lo tanto, la raíz de 9 es 3. Y la raíz de 25, que la mencioné. Es el 5. Muy bien, Patricio. Muy bien, Javiera. ¿Por qué? Porque 5 por 5 me da 25. Raíz de 49. La acabamos de ver. Es el 7. Porque 7 por 7. Se te escuchó robotizado, Joaquín, pero muy bien. Es el 7. Raíz de 100. También la sacamos. Que es 10 por 10. Raíz de 81. También la vimos recién. Que era 9 por 9. Es decir, la raíz de 81 es 9. Y acá lo quiero que piensen. Raíz de 400. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me puede dar 400? El 20. Muy bien, Cristóbal. Porque 20 por 20. Muy bien, Colombia también ahí. Da 400. Cuidado, Patricio, que tú estabas diciendo 200 por 200 y eso me da 40.000. Entonces, la raíz de 400 es 20. Raíz de 144 ahora. Hay que pensar, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 144? Si me demoro ver el chat es porque por ahí tengo un problema. No, no puede ser 72, Patricio. No sirve, Colombia, 10 por 4. Es lo que les decía. Tiene que ser un número multiplicado por sí mismo que me dé 144. Les voy a ayudar un poco. Está entre el 10 y el 20. ¿Por qué sé que está entre el 10 y el 20? Porque 10 por 10 es 100. Y 20 por 20 es 400. Así que sé que está entre el 10 y el 20. Muy bien, Antonia. A pesar de que estabas preguntándome, pero sí, estás correcta. Es 12. 12 por 12 me da 144. Y la raíz de 169, ¿cuánto sería? Por si acaso, si me demoro en el chat es porque el chat, no sé por qué, me cuesta, tengo que apretarlo como 10 veces para poder verlo. Muy bien, Patricio, ahí. Es 13. 13 por 13 da 169. Y acá, ¿cuánto sería la raíz de 255? 16. 16 por 16, si no me equivoco, da... 186, si es que no me equivoco. 156 da 16 por 16. Entré hasta a dudar. No me hagan dudar a esta altura del viernes. Por favor, que empiezo a dudar hasta de mi nombre. Y no es chiste. ¿15? A ver, 16 por 16 da 256. Nos pasamos. 15, profe. 15. 15 por 15 tampoco nos da porque da 225. ¿Qué significa eso? Que en esa, una de dos, el profe se equivocó, que es bastante probable, o no hay una raíz que sea exacta. ¿Puede pasar que nos dé una raíz que no sea exacta? Sí. Porque para que me dé, tengo que modificarla. Si hubiera colocado 225, así hubiera sido 15. Porque, como les dije, 255 no tiene raíz exacta, porque no existe ningún número entero, es decir, que no sea ni decimal, que no sea fracción, que me hubiera dado 255. Ahí lo corregí. ¿Y 900? Ese sí tiene raíz exacta. 30. Muy bien, Colomba. 30. Empiezo y aprovecho de corregir ahí. Ahora, yo también les puedo preguntar al revés. ¿Cómo al revés? Yo les puedo dar el resultado de la raíz y yo les pido qué valor va dentro de la raíz. Según los elementos que yo les decía, su nombre sería buscar el valor de la cantidad subradical. ¿Qué valor tiene que tener X para que su resultado me sea 12? Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar acá? Tengo que pensar, como tengo que ver la raíz a este número que está afuera. ¿144? Exacto, muy bien. Patricio, también lo estaba resolviendo. A ese número que está afuera, lo que yo voy a hacer es elevarlo. ¿A cuánto? Al valor del índice. Si no aparece nada acá, ¿qué índice tiene? Un 2. Entonces, todas estas son raíces cuadradas. Es decir, el 12 lo tengo que elevar a 2. El 2 lo tengo que elevar a 2. El 8 a 2. El 1 tengo que elevarlo a 2. Ahí tengo de nuevo el 8, no me di cuenta. El 50 elevarlo a 2. El 4 elevarlo a 2. El 11 elevarlo a 2. Y ese resultado de ese número elevado a 2, él es el que me va a dar adentro. Es decir, 12 por 12 es 144. Entonces, ¿cuál es la raíz que estoy buscando? La raíz de 144. La raíz de 144 me da el 12 que estaba buscando afuera. Luego acá, ¿cuánto sería la raíz? 2 por 2 es 4. Por lo tanto, ¿cuánto vale la x? La x vale 4. ¿Qué número utilizo acá? 8 por 8 es 64. Por lo tanto, ¿la raíz de cuánto su resultado es 8? Es 64. Ya, este sí que es súper difícil. ¿Cuánto es el resultado para que me dé 1? ¿1 o 1? Exactamente, Colombo, 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es 1. Para que me dé el resultado 4, 16. Y para que me dé el resultado 50. ¿Qué es lo que debías hacer? 50 por 50. Y 50 por 50 son 2.500. Nuevamente, ahí me equivoqué, coloqué de nuevo, para que me dé 4, que es 16. Y para que me dé 11, 121. ¿Duda, consulta, pregunta? Creo que ahora que vimos nosotros potencia, esto, como les dije, es una continuación. Se ve súper fácil. Si, piensen que el año pasado yo no alcancé a ver potencia con el otro curso, con el que ahora es primero medio, y me costó tratar de que entendieran esto, pero a ustedes que vieron potencia, esto, como les digo, es mucho más fácil de entender. Ahora bien, esto es una tablita completa con las tablas, desde la tabla del 2 hasta la tabla del 9. Entonces, como a nosotros nos interesa, para sacar la raíz cuadrada, nos interesan los números que multiplicados por sí mismos, de todos los colores que están ahí, a mí el que me interesa, son los que se conocen como cuadrados perfectos. ¿Y cuáles son los cuadrados perfectos? Los que están ahí en el medio. 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. ¿Por qué se los menciono? Porque ustedes, ya a esta altura, debiese serle más fácil que si yo les pregunte la raíz de cualquiera de esos, ustedes poderlo calcular. Entonces, si yo les pregunto inmediatamente, ¿cuánto es la raíz de 64? Y veo el 64, ah, es 8 por 8, por lo tanto es raíz de 8. Raíz de 16, 16 es 4 por 4. Así que es raíz de 4. Raíz de 81, 9 por 9. Ah, ya, entonces es raíz de 9. Si ustedes se aprenden, con eso es lo que estoy diciendo, se aprenden esto que están acá, no debiesen tener problemas con sacar las raíces entre el 0 y el 10. Ahora, ¿dónde está el problema? Que ustedes debiesen manejarse entre el 0 y el 20. Por lo mismo, les vengo a presentar un pequeño truco para que puedan sacar rápidamente cómo multiplicar los números entre el 10 y el 20 cuando los multiplico por sí mismos. Por ejemplo, 14 por 14. Para sacar inmediatamente la multiplicación, lo primero que hago es multiplicar los dígitos. ¿Cuál dígito? El 4. 4 por 4, escúcheme, escúcheme primero antes de llegar y escribir. 4 por 4 es 16. ¿Ok? Multipliqué los dígitos. ¿Qué es lo que hago después? Hago la suma de los dígitos. 4 más 4 es 8. Y fíjense dónde lo coloqué. Justo abajo del 1. ¿Y qué es lo que hago después? Digo, 1 por 1, 1. Entonces, cada procedimiento va a significar un espacio. El primer procedimiento corresponde al espacio de la unidad. En el segundo, el de la decena. Y en el tercero, el de la centena. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar. 6 más nada es 6. 1 más 8 es 9. Y el 1 que quedó solo es 1. Por eso, 14 por 14 es 196. No te asustes, Javiera, que este es un truco que le estoy recién enseñando. Mírenlo así. ¿Qué es lo que dice el truco? Vuelvo a decirlo. En vez de yo estar multiplicando 14 por 14. ¿Qué es lo que debías hacer 14 por 14? Tuviera que hacer. Multiplico primero por el 4. 4 por 4 es 16. Me sobra 1. 4 por 1 es 4. Más la reserva es 5. Dejo el espacio. 4 y 1. Luego sumo. 1, 9, 1. ¿Qué es lo que hago yo? Yo digo, primero la unidad se multiplica. 4 por 4 es 16. Dejo un espacio. Y ahora la unidad se suma. 4 más 4, 8. Y finalmente, las decenas se multiplican. 1 por 1 es 1. Sumo. 6, 9, 1. Y ahí me quedó el 196. Lo mismo que se hubiera multiplicado. Y esto le sirve para cualquier número entre el 10 y el 20. Por ejemplo, 16 por 16. 6 por 6 es 36. Dejé el espacio. Ahora, 6 más 6 es 12. Finalmente, 1 por 1 es 1. Y ahora sumo. 6, 3 más 2 es 5. 1 más 1 es 2. Y automáticamente me dio 256. ¿Por qué no había aparecido eso antes en mi vida? Por eso le estoy explicando este truco. Por ejemplo, perdón, ahí me equivoqué. 19 por 19. Según este truco, primero tengo que hacer la multiplicación. Exactamente, Patricio. Con 20 es 400. 9 por 9, 81. El 8 y el 1. Luego digo, 9 más 9 son 18. El 1 y el 8. Finalmente, 1 por 1 es 1. Y hago la suma. 1. 8 más 8 es 16. Me sobra 1. 1, 2 más la reserva, 1. Eso es 361. Y si se dan cuenta, me demoré la nada misma en hacer esto. Y este truco solo me sirve entre el 10 y el 20. El 12, que lo habíamos visto, sabemos que es 144. Con esto se los voy a comprobar que es 144. El truco dice, primero la multiplicación. 2 por 2 es 4. Ahora la suma. 2 más 2, que también es 4. Dejo el espacio y paso al siguiente. Finalmente, los 1. 1 por 1, 1. ¿Qué me quedó ahí? 1, 4, 4. El 15 por 15. 5 por 5 es 25. Sumo. 5 más 5 es 10. Finalmente, 1 por 1 es 1. Me queda 5, me queda 2 y me queda 2. Y ahí obtengo 225. Vuelvo a insistir. Este es un truco. Que les va a ayudar a hacerlo más fácil. Pero si usted no quiere usar el truco, no hay ningún problema. Puede multiplicarlo. A ver, otro número no tan fácil. Ya, el 17. 17 por 17. ¿Qué es lo que hago? Multiplico. 7 por 7, 49. Dejo ahí el espacio. 7 más 7 es 14. Finalmente, 1 por 1, 1. Que lo dejo acá. Hago la suma. 9, 8, y 2. Así que 17 por 17 es 289. ¿Y cuánto me demoré multiplicando usando este truco? Mucho menos. Pero vuelvo a insistir. Esto solo sirve, conste el detalle y lo recalco nuevamente. Solo sirve entre el 10 y el 20. Si usan números más altos que el 20, esto no sirve. Y esta multiplicación solo sirve para multiplicar números exactamente iguales. Por supuesto que con la calculadora se demora uno menos. Esto es un truco mental rápido para poder sacar eso. Hay veces que ustedes no van a poder usar la calculadora. Ahora, claro, que estamos en pandemia, estamos desde la casa, es fácil usar la calculadora, tanto del celular como del computador. Pero van a ver veces que esto les pueda ayudar un poco. Y aparte, estamos claros que ya no es como antes, que antes, por ejemplo, cuando yo era chico, sí, hace muchos años atrás, cuando ustedes ni siquiera nacían, y no es chiste, antes que nacieran, mi profesora de básica siempre me decía, es que usted tiene que aprender a multiplicar porque cuando grande no va a tener una calculadora siempre a mano. Y ahora todos tenemos una calculadora a mano, todos tenemos un celular. Y todo celular tiene una calculadora, aunque sea muy simple, pero tiene una calculadora. Por eso yo les digo, este es un truco que les puede servir y ayudar un poquito. Si alcanzamos, sí, si alcanzamos de más. Ahora, ¿qué es lo que hago cuando no tengo raíces exactas? Cuando tengo raíces que no son exactas, yo lo que voy a hacer es tratar de buscar entre qué números están esas raíces. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque vamos a sacar solo un valor aproximado. Por ejemplo, raíz de 80, yo pienso, ¿qué raíces exactas están uno antes del 80 y uno después del 80? Entonces, uno, que ya se supone que ustedes debiesen empezar a trabajar y decir, a ver, 9 por 9, 81. ya. Entonces, la raíz que me sirve es 81. Que eso es 9 por 9. Y 8 por 8 es 64. Por lo tanto, las raíces exactas que me sirven son raíz de 64 y raíz de 81. significa que si yo resuelvo las raíces del lado, que la raíz de 80 es un número que está entre el 8 y el 9. Y con eso yo ya puedo hacer una aproximación. solo estamos viendo entre qué números enteros está. Entendamos de que yo puedo hacerles explicar la forma que les expliqué un segundo medio de cómo hacer el paso siguiente de esto, que es sacándolo con números decimales. Pero a ustedes en este momento les interesa saber solo entre qué números enteros está. Que en este caso, raíz de 80 está entre el 8 y el 9. raíz de 42 ¿Entre qué números estaría supuestamente? A ver si se atreven. ¿Entre qué raíces exactas estaría? Y con eso podemos saber entre qué números va a estar. Si me dicen, por favor, porque en el chat no lo puedo abrir todavía. O sea, lo puedo abrir de vez en cuando, pero a veces se acaba. 7 por 7 y 6 por 7. 7 por el 6. Muy bien ahí. El 7 y el 6. ¿Por qué? Porque raíz de 36 es 6 por 6 y raíz de 49 es 7 por 7. Entonces sabemos que este número va a estar entre el 6 y el 7. Muy difícil. ¿Dudas, consultas hasta acá? Yo tengo una pregunta. Dígame, Colomba. ¿Que si el índice puede tener otro número que no sea el 2? Por supuesto que sí, Colomba. Pero, pero de momento, de momento, a ver, de momento es el 2. Las siguientes tres diapositivas te voy a explicar cuando no tiene distinto del 2. ¿Y puede cambiar el valor, por decirlo así? Por supuesto que sí. De hecho, lo voy a ver al tiro. Entonces yo les decía que las raíces que si no aparece es 2. Pero acá, por ejemplo, te presento dos raíces que no habíamos visto antes porque no son de índice 2, que es la raíz cuarta y la raíz cúbica. ¿Qué es lo que me está diciendo esta raíz? Tengo que buscar un número que multiplicado por sí mismo cuatro veces me dé 16. O dicho de otra forma, tengo que pensar ¿Qué número o qué potencia con exponente 4 me da 16? En este ejemplo es el 2. Porque 2 por 2 por 2 por 2 me da 16. Solo va a estar seguro. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 16. Entonces, ¿Cuánto es la raíz cuarta? Es 2. También tengo las raíces cúbicas. Donde esta vez, como el índice me está indicando que es un 3, tengo que buscar qué número multiplicados tres veces por sí mismo me da 27. 3 por 3 por 3 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27. Pero, para que estén tranquilos, por lo menos nosotros, nos vamos, esto se lo estoy pasando para que sepan de que existe. Pero nosotros lo que vamos a calcular principalmente son raíces cuadradas. ¿Eso responde un poquito a tu consulta, Colombo? Sí, pero igual es fácil. ¿Quieres que te complique la existencia, Colombo? Es que usted siempre me complica la existencia cuando voy entendiendo. No, no soy solo yo, Colombo, es la matemática. Imagínate cómo me complica, me complicó a mí la existencia también. Mira, por ejemplo, esto lo voy a hacer solo por maldad. Es fácil, pero igual. raíz sexta de 64. Es decir, ¿qué número multiplicados por sí mismo? Tantas, seis veces me da 64. El 2. ¿Por qué? 2 por 2 son 4. 4 por 2. Yo estaba sacando 32 y 32 por 2, 64. Sí, porque con el 3 me pasaba. Incluso, mira, solo por maldad también. Rey séptima de 128. Sigue siendo 2. ¿Y por qué sigue siendo 2? Tranquila, Javiera, por eso estoy haciendo esta trampa entre comillas. Porque tengo que buscar un número multiplicado siete veces por sí mismo me de 128. Pero si el 64 lo multiplico por 2 me da 128 y yo ya sé que 64 es 2 elevado a 6. Si lo multiplico por 2 propiedad de potencia conservo la base y qué pasa con los exponentes se suman. 2 elevado a 7 es 128. Por lo tanto, la raíz séptima es 2. Pero, como les dije, esto lo hago solo por maldad porque yo no les voy a preguntar números tan, tan altos. y solo para que lo sepan, solo para que lo sepan, las raíces cuando son de índice par, es decir, raíz de 2, raíz de 4, de 6, de 8, adentro están obligados que sean positivos. pero, si son de índice impar, adentro pueden ser negativos. Sí, Patricio, vamos a tener una prueba de esto. Incluso te puedo decir hasta la fecha, yo creo que en 3 semanas más. por ejemplo, ¿qué número multiplicado? 3 veces por sí mismo me da menos 8. Esto, vuelvo a insistir, esto es, no se asusten, esto es solo un, para que vean que se puede hacer esto. Muy bien, Patricio, excelente, es menos 2, porque menos 2 por menos 2, por menos 2, me da menos 8. Acá lo estoy ordenando para que se vea bonito. Eso da menos 2. Y porque yo sé que me da su resultado menos 2. Veamos los signos. Menos por menos es más, más por menos es menos. Ahí me da el menos que estoy buscando. y 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Por lo tanto, el menos 2, si lo elevo a 3, me da menos 8. Pero como les digo, no se me asusten, solo quería que vieran de que existan estas posibilidades. pero nosotros vamos a trabajar principalmente con raíces cuadradas. no nos pongas por favor con 100 negativos porque yo tengo un problema con el... tranquila, no los voy a colocar negativos. A mí se me olvida poner la línea al frente y ahí se me ha hecho perder todo y me saco un 3. No te preocupes, Colomba, no lo voy a hacer. Pero como te digo, yo estoy en condiciones de hacerle la prueba tranquilamente el 24. Una prueba de esto de raíces. ¿Y por qué digo que tan pronto? Porque la verdad no necesitan tanto ejercicio porque déjeme decirle que es prácticamente lo que vimos es más o menos lo que vamos a ver que es materia de prueba. Y de aquí es verlo junto con potencia. Gracias, Colomba. Déjame un segundo.